Un mensaje en redes sociales dejó desconcertado a todos sus seguidores William Valdés foto Instagram a días de la llegada de la Navidad y Año Nuevo, William Valdés dejó desconcertados a sus fans después de un mensaje que publicó en Instagram en donde decía que se retiraba temporalmente. Familia de Instagram, primero que nada les quiero dar las gracias por todo el amor y el cariño este 2018. Gracias por los likes, los comments. Gracias por el apoyo siempre en todo lo que hago, escribió el presentador de Buenos Días Familia, de Estrella TV. El famoso aclaró que solo te toma unos días para volver en el nuevo año recargado. Me voy a tomar unas vacaciones de redes sociales por mi bien. Creo que es lo correcto para empezar un 2019 a todo lo que da, añadió. No se sabe con certeza que provocó a Valdés de tomar esta decisión pero sí dejó entrever que se quiere alejar del mundo superficial de las redes. Hay veces es bueno darse un break de todo este mundo superficial de las redes. Les prometo que regresaré pronto. Merry Christmas y Happy New Year, concluyó. William Valdés cambió su foto de perfil sustituyendo una selfie con letras que dice, fuera de servicio. Adiós. 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 Adiós.